¿Qué es lo que estamos pasando? Cuando venimos acá y nos encontramos con muchos chicos de otras escuelas, la pasamos bastante lindos. En Humboldt fui participando, fui el capitán en el primer partido y atajé y jugué. ¿Y cómo le fue? Perdimos por un punto. Bueno, pero más allá del resultado, ¿cómo lo estás pasando? ¿Qué tiene de importante este encuentro deportivo para vos? No, está bueno porque conocemos mucha gente nueva y sabemos quién juega bien, quién juega mal, demostramos más nuestro deporte. Está bueno, está bien, está bien. Con el sexto y séptimo, todo. ¿Y cuál es la importancia que tiene para vos este tipo de encuentros deportivos? Divertirnos, divertirnos y jugar un rato. En Humboldt. Sí. ¿Y con cuántos chicos vinieron del colegio? Con diez. Participar, compartir y divertirnos. Puedes compartir con los amigos y jugar, divertirte y eso. ¿En qué estás participando? ¿Qué deporte? En Humboldt. ¿Y te gusta la actividad? Ajá. Y es divertido y hay que tocar mucho y no calentarse. En Humboldt y también estoy en hockey. ¿Cómo lo estás pasando? Bien, estoy bien. ¿Qué tiene de importante esto para ustedes los chicos y la relación con el deporte? Y está bueno porque, no sé, porque te interactúas con otras personas, no sé.